Hoy no puedo borrar en tu mirar No es algo que no logro descifrar Pero posiblemente estoy equivocado O hay algo que me quieres confesar Conozco muy en todos tus momentos Sé bien lo que sucede en tu interior Ya dime la verdad que estás pensando Resiento, eres un adiós Y quédate aquí, no me abandones Sabes que me moriría sin ti Que he cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas que no he cumplido Y en ocasiones te hice llorar Pero mi cielo está contigo Tan solo dame otra oportunidad Pero esta vez Te amaré más Amor tan solo dimmelo Lo que sientes Que nada ha cambiado entre los dos Que aún no te has cansado de quererme Que solo necesitas más amor Y quédate aquí, no me abandones Sabes que me moriría sin ti Que he cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas que no he cumplido Sé que hay promesas que no he cumplido Y en ocasiones te hice llorar Pero mi cielo está contigo Tan solo dame otra oportunidad Pero esta vez Te amaré más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.